Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero, duro, lo que dure el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Me he defendido y esa franción era yo que vivo allí Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, por eso yo ahora te digo así ¡Vámonos palpitas, vamos! ¡Arriba todos! Estamos en la quinta, la cerveza ¡Eso es Carlos! ¡Y con los palmenas! ¡Fuerza, palma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tú y yo! Tanto amor sincero, amor eterno Pero duro Lo que dure tiene en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin final Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa canción, eres yo te digo así Verdad, verdad, tú me abandonaste como un perro Verdad, ojalá que vayas al infierno Verdad, tú me abandonaste como un niño Verdad, por eso lloraste ni por ti Y no velo, palma, bien fuerte, salen a ver todos arriba Y suene Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin final Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa canción, era yo te digo así Eres mentirosa canción, era yo te digo así